Si me quieres te llevo a Querétaro Y si me amas te llevo hasta mi alcohol Y si jalas te llevo a Jereco Por Uruapán te llevo a Tacámbaro Nos iremos allá por Canilcio Y a la bella laguna de Pascuaro Y te baño en el río Cupaticcio Y a dormir nos vamos a puro andro Y por Querétaro Con buenos modos Voy a pedir que me des un beso Bien sabrosito Mordeloncito Y si no sabes te enseño yo Mordeloncito Tempranita te llevo a Paracho A Quiroga, Sacapo y Cirámbaro No nos vamos sin ver Guayameo Tinguindín, Tiquicheu y Caracuaro Y entre abrazos verás a Angangueo Y entre besos verás a Paracuaro Y en Tangangueo Ya bien cansada Vas a querer dormir en mis brazos Y saboreando nuestros amores Disfrutaremos a Paxingán Mordeloncito Mordeloncito